Estelar de esta noche, a 12 episodios, 115 libras, el campeonato mundial de la división Baby Rojas de Colombia, enfrentando a Gustavo Bayas de la Argentina Campeonato mundial Super Mosca, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo Baby Rojas, un peleador que ha adquirido tremendo prestigio Usted recordará como conquistó el título mundial de esta división Venciendo a Santos Lasiar en una gran sorpresa Porque no era ni cercanamente ese el pronóstico de la pelea Y ahora defiende contra otro argentino, Gustavo Bayas El referee que es de México, Jesús Arias Torres Da la señal de arranque en cuanto suena la campana Y aquí están ya en el primer episodio El retador Gustavo Bayas con el pantaloncillo blanco Y con el pantaloncillo color negro Baby Sugar Rojas de Colombia Y así se llama, no crea usted que es Zapodo, así se llama Su padre era un fanático del boxeo Admirador de Sugar Ray Robinson Y así lo bautizó Récord de 30 victorias sin derrota 19 knockouts Profesional desde 1981 Baby Rojas Que saca Aquí ventaja no solamente en estatura También en presencia Se ve Se ve más fuerte que el argentino Gustavo Bayas Aunque Bayas pues es un modelo compacto Pueden ustedes ver la musculatura del argentino Que tiene tremenda, tremenda experiencia Es profesional desde 1976 Y no me lo crea usted Pero tiene más de 100 peleas profesionales 99 victorias 6 derrotas Con 44 knockouts a su favor Ya probó lo que es un título mundial Rainó en la división Super Mosca en 1981 Cuando derrotó al coreano Suk Choo Lee Y después perdió ese título contra Rafael Pedrosa de Panamá Y ahora aquí Pues hace un nuevo intento Después de una larga, muy larga carrera Más de 10 años en los cuadriláteros profesionales Y a ritmo de 10 peleas al año O sea, casi una al mes durante 10 años Es mucho eso Muchísimo Ambos peleadores estudiando nada más Típico primer asalto Ahí prueba vallas con la derecha Y conecta un buen apercate derecha Pero lo bota hacia atrás con la izquierda Baby Rojas que le clava una sólida derecha Cruzándolo en pleno rostro Muy bonita manufactura de ese golpe Cuando estamos ya en los últimos segundos de este primer episodio Aquí está la campana Y arrancan al segundo episodio de la pelea Rojas el campeón De Colombia con el pantaloncillo color negro Y el argentino Vayas con el pantaloncillo color blanco Es Rojas, claro Hay un pequeño error ortográfico que rápidamente Pondremos al día Bien, la izquierda de Gustavo Vayas De la Argentina Llegó con solidez A ver, tiró a la izquierda Luego a la derecha Y Rojas se tira el ataque Aunque Abanicó la brisa nada más en esa ofensiva A ver, falló Baby Rojas Y por mucho Intentó Vayas castigar abajo Tiene buen job este Vayas No telegrafía el golpe Entonces Usualmente logra sorprender al contrario Es que el referee mexicano Llamándole la atención A Rojas Diciéndole que no empuje Que no se Recargue de la forma que lo hizo Como que la puntería Le anda fallando por mucho a Rojas O la distancia Que en realidad son Dos pases de la misma cosa La bola izquierda abajo Vayas Pero se llevó de regreso Una sólida derecha Que Lo puso a caminar hacia atrás Y el intento de cambio de golpes aquí Cuidado Se fue a la lona Vayas Me dio la impresión De que fue un resbalón Y así lo está considerando El referee Así que no hay caída oficial Y esto continúa Buena izquierda de Rojas Entró en pleno rostro Esa izquierda Está castigando a dos manos El campeón del mundo El colombiano Cuando estamos ya Cumpliendo los Finales instantes De este segundo episodio Sonó la campana Y nadie la oía Porque el cambio de golpes Aquí al final del segundo round Se puso Pero verdaderamente caliente Tal vez Habría que pensar Que ese es el tipo de pelea Que le conviene más a Vayas Está el momento de la caída A todas luces Un resbalón Yo lo que les decía De los guantes Pues para qué usan guantes Si están llenos de boquetes Y si de lo que se trata De evitar con los guantes Es el contacto directo Entre las manos Del entrenador Y la piel Del boxeador Pues no sirve de nada Esos guantes El cambio de golpes final Y esta es la campana Que inicia las acciones Del tercer episodio Por el título mundial De la división Super Mosca Sugar Baby Rojas Enfrentando a Gustavo Vayas De la Argentina Bien la izquierda de Vayas Abajo cañoneando La región hepática Miren como puso cauteloso El brazo derecho de Rojas Que de inmediato Se pegó al costado Ahí el codo Y no No sale de ahí Pero consiguió Buen golpe con la izquierda Que hizo retroceder Al argentino El 1-2 O como dirían nuestros colegas coreanos El 1-2 Buena derecha de Rojas Y es así sacudió De pies a cabeza Gustavo Vayas Va a separarnos el referee Pero ese golpe Si que cascabeleó a Vayas Ahí el referee A la distancia Le dice a Rojas Que levante la mira A través de la derecha De Rojas Cabeza con cabeza Y contra las cuerdas No lo estaban tirando golpes Entonces el referee Los saca del abrazo Y les vuelve a advertir A los dos Los dos fallando Lo mejor De su repertorio Aquí Otra vez Falló Rojas Que tiró tres volados Y ahí está La derecha de Rojas Explotando en el rostro De Gustavo Vayas Y ahora sí El diluvio de golpes Es intenso En el botón Con esa derecha Y ahora Buscar la puntilla Otra vez Otra derecha Y vaya Se sacude Y si no es por las cuerdas Hubiera ido a la lona Bravo El argentino Quiere aguantar Y ya le quedan Diez segundos Nada más Vamos a ver Si Rojas Puede acabarlo Lugar Cuarto episodio De una pelea pactada A doce Por el título mundial Super Mosca En el round anterior El retador Gustavo Vayas Estuvo en malas condiciones Y todo empezó Con una derecha Bárbara Que conectó Sugar Baby Rojas Y ahora sale Confiadísimo Aquí al cuarto episodio Y nos saludan Con un Una combinación Que Lo va a hacer pensar Mejor las cosas Referee rompiendo El abrazo Está decidido El referee Arias A no permitir Que La pelea Se lleve Al cabo En el terreno Corto Mayor volado De izquierda Rojas Para ver Rojas Conectando la derecha Y luego la izquierda Vaya Anda lastimado Esta Pero no las trae Todas consigo El argentino Todavía Otra vez La derecha Sólida Que conecta Rojas Y Vayas anda En muchos problemas Aquí No creo que Que tenga mucha idea De dónde y cómo está Otra advertencia Del referee Bien La derecha De Vayas La repitió Pero creo que perdieron Potencia Los golpes De Vayas Y ahí está otra vez Otra derecha Salvaje Que conecta a Rojas Y Vayas Esta vez Si se desploma Ni las cuerdas Aguantaron Esta vez Al peso Del argentino Tremenda Derecha de Rojas Y Vayas Se le doblan Las piernas Se acabó No, no se acabó Ya había dicho El referee Que La pelea terminaba Pero Quién sabe Cómo Lo convenció Gustavo Vayas De dejarlo continuar Y aquí está Pues simplemente Tratando de sobrevivir El argentino Cubriéndose Por todos lados Pero Lo estaban acribillando Y el referee Interviene Para detener El combate Sugar Baby Rojas Knockout técnico En el cuarto episodio Retiene la corona mundial De los Super Moscas Como ciclón Este Rojas Tremenda exhibición Aquí están Los momentos Los culminantes Ya que Se había levantado De la lona Gustavo Vayas Aquí el referee Interviene Para detener El combate Mientras En el cuadrigátero Anuncian De manera oficial La defensa Exitosa Del título De Rojas Empiezan ya Las entrevistas Con la radio Y Con la televisión Y ahí puede usted Ver a Amilcar Brusa Todavía Todavía Tratando de sacar A su boxeador De La multitud Mientras Otra repetición Después de la pelea Se habló mucho De un problema Médico De Sugar Baby Rojas Y queremos aclararles Exactamente bien Cómo está ese punto Así que para ello Hemos invitado Aquí a los estudios De la cadena Univisión Precisamente El señor Amilcar Brusa Al entrenador De Baby Sugar Rojas A quien le damos La bienvenida No hay nadie Que sepa A continuación Univisión En el deporte Con Jorge Berri De la programa El David De La De Sicupia De teoría Al lur � subm début De la� Lo que resuelvamos Univisión Comp incluye Univisión El El ati Univisión Al Guard R